No me mientas más querido y tonto corazón Saliste vencido en esta final de amor Y ahora pago solo tu gran obsesión Cuánta decepción cuesta dejarte latir De alguna manera soy culpable yo también Por ser tan ingenuo tal para enamorarme Cupido confiesa que se equivocó El daño quedó y todo lo cargo yo Ayúdame a olvidar, no me abandones corazón Ayúdame a olvidar, no te mezcles con el dolor Ayúdame a olvidar, no seas cobarde corazón Que al fin cuando hubo amor fuiste el primero que latió De alguna manera soy culpable yo también Por ser tan ingenuo tal para enamorarme Cupido confiesa que se equivocó El daño quedó y todo lo cargo yo Ayúdame a olvidar, no me abandones corazón Ayúdame a olvidar, no te mezcles con el dolor Ayúdame a olvidar, no seas cobarde corazón Que al fin cuando hubo amor fuiste el primero que latió Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar, no te mezcles con el dolor Ayúdame a olvidar, no seas cobarde corazón Que al fin cuando hubo amor fuiste el primero que latió Ayúdame a olvidar, no seas cobarde corazón Gracias por ver el video.